Los hinos son triples enlaces, ¿vale? Vamos a empezar por unos facilitos Por ejemplo El etino El et son dos carbonos, ¿vale? Y tienen un triple enlace Y me faltaría un hidrógeno en cada uno ¿Vale? Fácil, ¿no? Propino Te propino una torta Propino serían tres carbonos y un triple enlace Yo empiezo, voy a contar por la izquierda, ¿vale? Un triple enlace aquí y el resto son simples enlaces, mientras no diga nada Entonces aquí quedaría tres carbonos O sea, tres enlaces, me falta uno Este carbono está lleno porque tiene aquí tres y aquí uno, cuatro Y a este le faltarían tres ¿Vale? Y aquí es donde lo vas a flipar, ya Hola, soy Coco Te voy a explicar la diferencia entre el uno butino Y dos butinos ¿No sabes quién es Coco? Sí, ¿no? But tiene cuatro Uno butino Pues el triple enlace está en el primero Y el dos butinos, el triple enlace está en el segundo Este tiene tres, le hace falta uno, cuatro Este con este está completo, cuatro Este con este le faltan dos Y este con este tiene tres Y el dos butinos sería aquí simple y simple Yo lo que hago es Pongo donde están los dobles o triples enlaces Luego relleno lo siguiente con enlace simple Y voy viendo los hidrógenos que necesito Este tiene cuatro, este tiene cuatro y este tres Entonces estos eran isómeros ¿Isómeros de qué? De posición ¿Vale? Porque es la misma función Pero está en distinta posición Uno raro uno ¿Borro? Bueno Casi la mano ¿Y si mezclo los dos? Uno buten Tresino ¿Vamos? But son cuatro But es pente Ahora en el uno tiene un en Que es un doble Y en el tres Tiene un en Que es triple ¿Y el qué queda? ¿Cómo? Es que se nombra así ¿Qué le vamos a hacer? Entonces aquí sería un simple enlace Este tiene dos A este le hacen falta dos Este tiene dos y uno tres Este le hace falta uno Este tiene cuatro Y este tiene uno Porque tiene tres y uno cuatro Fácil, ¿no? El que no es fácil ¿Por qué no se pone un buten? ¿Dónde? Porque tiene un triple enlace Guilla Claro, pero eso es el nuevo enlace Sí El doble enlace Es con la terminación Sí En Y si hay algo detrás hay que ponerlo No se pone eno No se dice eno tresino Se dice buten tresino Porque el que la ha hecho La ha inventado Seguilla No 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 No